Ya lo hicimos, incluso hoy se iba a presentar toda nuestra fundamentación, los argumentos, el por qué estamos en contra de esa decisión que quiere tomar la Corte. Vamos a poner ejemplos, vamos a buscar la forma de hacerlo, porque lo he estado pensando. Son muchos casos, muchos casos, muy fuertes, y no queremos ahora conocer los números de los jueces, porque los estaríamos humillando. Es fuerte. A lo mejor vamos a presentar los casos, vamos a cuidar los nombres y le vamos a enviar todo al Poder Judicial, a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura, que no han hecho nada, o muy poco, porque deberían de estar ellos ahí sancionando jueces. Es que hay casos, el señor considerado el principal generador de violencia. Se le detiene en una circunstancia especial y empieza el juicio, y en la madrugada de hace una semana, decide un juez dejar la libertad. Por lo mismo, porque no se integró bien la averiguación. No ser el nombre de los jueces, magistrados y ministros que forman parte de esta corrupción. Pídanlo ustedes, que no haya juicio sumario, ni linchamientos. Fíjense que con todo lo respetuoso que somos de los otros poderes, y aún actuando con humildad. Es muy fuerte el que el presidente de México señale a estos jueces, aquí. Entonces, vamos a entregar el expediente completo, de todos los casos, porque hay casos de políticos, hay casos de jefes de la democracia organizada, hay de todo tipo de casos, de personajes a los que se les han devuelto millones de pesos por decisiones de jueces. Entonces, si queremos que todo esto lo tengan, creo que el día 5 van a tomar la decisión en la Suprema Corte, que tengan los expedientes. Porque estamos hablando de delitos graves, se está hablando de corrupción, se está hablando de secuestros, de feminicidios, desde luego homicidios, de lavado de dinero, de delincuencia organizada. ¿Cómo dejarle a los jueces todo ese poder?